Consumida por completo, quedó una chatarrera en el centro de Logurdes, en el municipio de Colón, sobre la carretera de San Salvador a Sonzonate, a raíz de un incendio de grandes proporciones que inició alrededor de las 3 pm de esta tarde. Los cuerpos de socorro también se hicieron presentes rápidamente y atendieron a las personas afectadas. No, realmente no tenemos recuentos ahí, pero no le podría dar una cifra, sí, pero es bastante lo que han perdido a nivel material. Bueno, daños personales, más que todo los 3 niños que se han entregado al sistema de emergencias, a la ambulancia y al sistema de emergencias médicas del Ministerio de Salud, es una unidad medicalizada. Los niños lo que han presentado es bajos niveles de oxígeno en sangre. Por el momento, ahí los médicos y los técnicos de la enfermería están estabilizando a los niños. El cuerpo de bomberos hizo lo posible por controlar las llamas. Sin embargo, los mismos materiales combustibles provocaron que las llamas fueran incesantes. Los vecinos de los alrededores se mantenían curiosos ante el siniestro. Pero los cuerpos de seguridad los evacuaron ante el posible peligro que el humo y las llamas se expandieran aún más. Después de tres arduas horas intentando sofocar las llamas, el incendio pudo ser controlado. Hasta el momento, la causa del fuego sigue siendo desconocida. Para la prensa gráfica, Ernesto Maya.